Cientos de cozumeleños acuden el lunes a viernes por una ración de comida caliente que se ofrece en el comedor comunitario Santa Teresa de Calcuta, labor que se viene realizando desde el mes de junio y que comenzó al ver la necesidad de la población tras la crisis económica ocasionada por la pandemia, como lo relató Martin Zuck, encargado del comedor comunitario. Pues seguimos aquí adelante con más ganas, hay gente que está apoyándonos independientemente, el comedor se mantiene ya sea de las donaciones de las propias personas, ya sea del insumo que nos traiga, una bolsita de arroz, una bolsita de frijol, pero aquí estamos dispuestos a trabajar. Mientras salga, pues nosotros estamos con más ganas trabajando para eso. Platícanos del menú del día de hoy. Mira, hoy estamos dando frijol con puerco, aquí tenemos el arrocito blanco, la salsita roja, no sé si se alcanza a ver. Aquí tenemos las ollas, todas estas ollas nos deben alcanzar para exactamente más o menos como entre 700, 700, 740 personas para el día de hoy. Tenemos bastantes ollas, aquí son cuatro, y una pequeña. Aquí estamos tratando de que nos alcance para esta gente que viene. La verdad creo que día con día se van sumando más personas y pues mientras salgan los insumos, por nosotros no hay problema. Eso preguntarte, porque es muy bonito y la ayuda por supuesto que se da a la comunidad, pero a veces es necesario o hace falta esos insumos. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos buscando y siempre le pedimos el apoyo a la misma gente que nos viene aquí a buscar comida, habrá nuestros invitados, pues que lo que tengan, una bolsita de sal, una bolsita de arroz, una bolsita de frijol, lentejas, aquí lo que llega es bueno. Aquí no desperdiciamos nada, la gente, si hay gente que nos quiere ayudar, estamos aquí en la parroquia del Sagrado Corazón, para servirles aquí, lo que ustedes nos quieran donar es bienvenido. La ayuda va a continuar, no hay tiempo. No tenemos una fecha calculada para terminar con esto, creo que mientras la economía de Cozumel se vaya reactivando poco a poco y la gente vaya dejando de venir, entonces nosotros ya buscaremos una decisión que tomar. La señora Ofelia Loría, una beneficiada, comentó que el apoyo de comida les cae muy bien, ya que económicamente en su familia están afectados. Mis hijos se quedaron sin trabajo y hasta ahorita no tienen. Nos ayuda bastante, gracias a Dios nos está bendiciendo mucho, con la bendición de las manos que lo hacen también. Así como Doña Ofelia, cerca de mil personas acuden por su comida, por lo que en afán de continuar ayudando, el padre Enrique Flores de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús invitó a quienes en su posibilidad puedan donar, lo hagan, ya sea en especie o en efectivo. Los insumos se reciben directamente en la parroquia localizada en la 95 avenida Viz, con calle 6 de la colonia Emiliano Zapata. ¡Gracias!